Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Yo soy Papadri y hoy tengo un vídeo que llevaba tiempo esperando para traeros al canal. Es una super apertura, bueno, apertura entre comillas. Voy a enseñar un poco las últimas llegadas que he tenido de Aliexpress. Ya sabéis que gran parte de mi temática en el canal son camisetas de fútbol, de NBA, etcétera, etcétera. Siempre o la mayoría de sitios como Aliexpress son chollos, camisetas de calidad a buen precio y que me dedico a encontrar por internet y demás. He estado esperando un poquito a que me llegaran unas cuantas camisetas. No me gustaba la idea de hacer un vídeo de una camiseta y después otro vídeo de camisetas sería muy cansino. Y he optado por esperar, esperar un par de semanitas y acumular unas cuantas para hacer una gran apertura y que podáis ver la calidad de todas ellas. Así que sin más, sin más, las tengo aquí preparadas, no las veis claro, pero las tengo aquí preparadas e iremos comentando cada una de ellas. Y luego después os comentaré un par de cosas importantes sobre el tema de las compras de camisetas que se está endureciendo mucho. Ya alguno ya lo he asesorado por privado, sobre todo en Twitter y siempre os digo que cuando tengáis algún problema de camisetas, en Aliexpress sobre todo, escribidlo por Twitter y yo ahí os podré ayudar. Alguno ya se lo he comentado, pero bueno, está habiendo problemas para conseguir algunas camisetas por el tema de que las marcas están ahí muy encima de ese tema, pero hay solución, hay solución y luego os explicaré cómo y de qué se trata. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar primero por las camisetas de básquet, ¿vale? Vamos a empezar primero por las camisetas de baloncesto y no son de la NBA. ¡Ojo! ¡Ojo! La primera es esto de aquí, esta maravilla. Una camiseta de Estados Unidos de la selección americana en los Juegos Olímpicos. Ahí la tenéis, ahí sale enfocada. Logo de Nike. La bandera estadounidense, por supuesto, no podía faltar. Las letras bordadas en relieve de USA. Y el dorsal número 15, que como bien sabéis, los aficionados a básquet es Carmelo Anthony. Ahí está. También las letras en relieve, las de la espalda. Ahí veis el detalle con el logo de USA Basketball y con algo importante en la camiseta, porque veréis que tiene dos tonalidades. La original también viene así. Hay un azul más claro, no sé si en el vídeo se va a apreciar, pero bueno, más claro en la parte delantera y más oscuro, más azul marino en la parte trasera. Ahí está, en detalle. Una camiseta que me ha sorprendido por su elegancia y por su buena calidad. La verdad, ahí está. Hay demás jugadores, lógicamente, no solo el Carmelo. Ancelia y Kevin Durant, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo he dotado por Carmelo. No tenía ninguna camiseta de él. Y ahora también va para la colección. Vale. Esta, la primera. La primera. Pero, como os decía, no son camisetas de la NBA las que os traigo. Esta es la segunda y última. El resto son todas de fútbol. Pero vamos con otro equipo olímpico. Y como podéis comprobar aquí, ya sabéis cuál es. He encontrado la camiseta de la selección española de los Juegos Olímpicos. Me ha costado mucho encontrarla, pero por fin la he encontrado. Ahí la tenéis. Un corte muy similar a la camiseta de Estados Unidos. Luego de Nike. Bandera de España. Vamos a quitar la etiqueta. Venga. Etiqueta fuera. A lo bruto. Las letras de España ahí. Y número 79 de Ricky Rubio, que es el nuevo número que se ha puesto Ricky en su camiseta en estos recientes Juegos Olímpicos. También la tendencia, igual que la camiseta americana. Vemos un rojo más claro en la parte frontal. Y más tirando granate en la parte trasera. Esta ya es un pelín, la calidad es un pelín menor que la de Estados Unidos. Ya os lo digo. Los números no están bordados. Las letras tampoco. Vienen serigrafiados. También el precio fue un poquito menor. Fueron alrededor de 15 euros esta camiseta. 15 euros, que ahí es nada. 15 euros. Pero bueno. Está bien. Está bien. Vale. No tiene ningún problema. Está bien la camiseta. Pero, claro, tiene ese déficit con respecto a la camiseta de la selección americana. Ahí está. Ricky Rubio, selección española. Son parecidas, pero no iguales. También depende del vendedor al que la compres y la calidad de la camiseta, lógicamente. Es uno de los factores que más influyen en estas compras de Aliexpress. También se lo digo a muchos de los suscriptores que me preguntan que hay que tener en cuenta que tú lo que pagas son 15 euros o 18 euros o 20 euros. Pero no pagas más. Entonces hay que ser consecuente con lo que uno paga y la calidad que puede llegar a recibir. Vale. Si pagas 100 euros por una camiseta, lógicamente, esto no valdría. Tendría que ser muchísimo mejor. Vale. Esa es la principal diferencia con lo que tenéis que quedar. Vamos a empezar con las camisetas de fútbol, que son unas cuantas. Y vamos a empezar con un equipo que está muy de moda en la Liga Santander, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Las veis con la etiqueta aquí. Camiseta marca Acervis, con el escudo, publicidad de Gran Canaria. Logo de Acervis bordado, aquí. Año de fundación del club. La bandera canaria en la manga. Todo detallazos, de veras se ha dicho. Mucha. Parche de la Liga. Ahí está. Muy currada. Muy, muy bien trabajada esta camiseta. Ojo. Muy buena calidad. Y por detrás, lo mejor. Por detrás viene lo mejor. Ahí está. El 7D Kevin Prince Boateng. Ya sabéis que en su camiseta Las Palmas lleva Prince. No lleva ni Boateng, ni Kevin, ni nada. El número 7. Y con la publicidad de Disa, que es un sponsor que tiene el Club Insular. Ahí está. Y debajo también, IOC Clínica Dental. Es decir, viene hasta con los sponsors más pequeños. Es decir, la currada y el trabajazo que tiene esta camiseta por parte de nuestros amigos, los chinos de Aliexpress, es muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Ojo, esta camiseta que vale muchísimo la pena. Y por menos de 20 euros. Creo que esta fueron 18 euros. Una cosa así. 18 con algo. Una calidad impresionante. Así que ya sabéis, Las Palmas están muy de moda ahora. Grandísimo equipo. No solo Boateng, sino grandes jugadores como Roque Mesa, Libaya. Muchísimos, muchísimos. Entonces siempre tenéis la opción de personalizarla y poner lo que vosotros queráis en este tipo de camisetas. Así que, muy recomendable, ¿vale? Muy recomendable. Esto no para. Seguimos con un equipo que no me esperaba, la verdad, que me iba a encontrar en Aliexpress, pero la he encontrado y he ido directamente a comprarla porque era una oportunidad bastante interesante. Más, tiene un diseño que me gusta mucho y es un equipo de la Premier, ¿vale? De las cifras británicas. Aquí está. Southampton, ¿vale? Southampton, esta camiseta marca Under Armour, que es la primera vez que veo una camiseta Under Armour en Aliexpress, con su etiqueta, claro. Por supuesto, por supuesto. Ahí está. Y como veis, el diseño está guapísimo. La publicidad de Virgin Media. Muy, muy bonita. Se sale mucho de lo que es el estándar de las camisetas con franjas, que siempre son las franjas y nada más. Como pasa aquí la espalda, que la tenéis aquí. De Adnan Janusay, el ex jugador del Borussia Dortmund en Manchester United, entre otros, con número 44. Veis, los números son los oficiales, o sea, Premier. No sé cómo ponerme para enseñarla. Ahí está. Ahí está. Janusay. El problema, viene sin parches. Que esto hay que tener bastante cuidado en Aliexpress, que no muchas vienen con parches. Hay que fijarse bien en anuncio para que la camiseta te venga con los parches oficiales. Pero bueno, salvando ese detalle, que es el único que no me ha gustado, del resto, o sea, incluso veis el detalle ahí del lema We March On, la etiqueta de Under Armour. El resto, una grandísima camiseta y de muy buena calidad también, en tejido, en acabados, en bordado, esto es bordado, el escudo también es bordado. Muy, muy, muy bien hecho, muy trabajado, como os digo. Y la verdad también, una camiseta que vale la pena tenerla en colección, ¿eh? Porque es difícil, no es muy habitual ver una camiseta de un equipo como el Southampton en Aliexpress igual que la de Las Palmas, ¿vale? No por menos por decir a nadie, sino porque es lo normal y lo que más se ve, lógicamente, son las metas de los gigantes, ¿vale? Barcelona, Real Madrid, Manchester United, City, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser también razonable en ese aspecto. Seguimos, ¿vale? Seguimos, seguimos. Hay más, hay más, esto no para. Una camiseta que tenía muchas ganas, que en algunos de los tops de camisetas que he hecho en el canal, había dicho que era uno de los mejores diseños que había hecho Nike para el Inter de Milán. Aquí está. Camiseta guapísima, como os digo, de las mejores que ha hecho Nike para el Inter, sobre todo con este color amarillo fosforescente para el logo, el Swash, y para la publicidad de Pirelli. Que le da un toque de personalidad, parece que no, pero le da un toque impresionante, ¿vale? Vamos a quitar la etiqueta, ahí está, veis la etiqueta, con el logo del Inter, ¿vale? El logo del Inter, ahí está. Como veis, perfecta, perfecta. También, fijaros en el detalle, no trae los parches, otro fallo. La camiseta sale muy barata, pero claro, se rebajan costes a costa de estas cosas, ¿vale? Que no vienen los parches. Entonces, hay que tener cuidadito y fijarse bien en los anuncios para que vengan los parches y tengamos la mejor calidad posible de camiseta. En este caso, bueno, a mí tampoco es que me importe mucho, pero bueno, quedaría mejor con los parches. Y por detrás, serigrafia oficial, Ivan Perisic, el croata, con el número 44. Otro 44, igual que Janusak, si os fijáis, ahí está la coincidencia. Dos 44, no sería un mismo unboxing de camisetas de AliExpress. Ahí está. Y sin más, ¿vale? No tiene mucho más detalle, más que el escudo del Inter, logo Nike y publicidad de Piedel. Pero, como veis, muy bonita, muy, muy bonita camiseta del Inter que no podía faltar, le tenía ganas y no podía faltar en mi colección, ¿vale? Estamos llegando al final. Nos quedan dos camisetas, ¿vale? Dos camisetas. Y vamos a pasar a Inglaterra otra vez, ¿vale? Con esta camiseta del Arsenal, ¿vale? Y aquí sí, aquí sí, aquí están los parches de la Premier. Perdonad que estoy mirando por aquí, pero estoy mirando para la pantalla para que se enfoque bien, para que se vea bien. Los parches de la Premier League, aquí está, en relieve, ¿vale? El material como debe de ser. Ahí está, rígido, Premier League. Y el resto, la camiseta del Arsenal. ¿Veis la etiqueta ahí también? Como el logo del Arsenal de Puma. La quitamos. Ahí está. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna camiseta del Arsenal, en realidad. En mi colección no tenía ninguna. Y, bueno, veis ahí lo que es el diseño de la camiseta, el escudo del Arsenal, logo de Puma, bordado, publicidad de Fly Emirates. Bien hecha, bien hechita, con muchos detalles, pero a lo mejor viene detrás. Y es que la excusa ideal, como buen deportivista que soy yo, para comprar una camiseta del Arsenal, era el fichaje de Lucas Pérez por el Arsenal. Ahí está. Lucas, el lorsal número 9, con el detalle de la A. Ahí está. Del Arsenal. Y poquito más, ¿vale? Me ha sorprendido también por su buena calidad de esta camiseta. El tejido es muy bueno. No es tejido así bastante normalillo ni nada. No, no. Viene muy bien. Viene muy bien. Y sobre todo la personalización y los parches le dan un toque muy, muy bueno a esta camiseta. ¿Vale? Lucas Pérez en el Arsenal. Y ahora sí, ahora llegamos al final. Y lo mejor viene para el final, ya lo sabéis, chicos. Lo mejor viene para el final porque me he encontrado una joya aquí en Aliexpress. Y los aficionados del sur, los aficionados de la tacita de plata, lo van a agradecer porque es la camiseta del Cádiz en Aliexpress, chicos. Aquí está, del Cádiz. Sí, señor, no os estoy mintiendo. Aquí está, Cádiz Club de Fútbol, Adidas, camiseta del Cádiz en Aliexpress con su parche de la liga y poco más. Porque aquí los señores chinos han optado por dejar la lisa y no meterle el actual sponsor que tiene en el Cádiz, que es Socibus, creo que es. Corregidme los que seáis del Cádiz. Y viene con una serie de personalizaciones en la camiseta. También puedes ponerle lo que tú quieras, lógicamente. Pero viene con una personalización. Bueno, aquí está la etiqueta, ¿vale? Adidas. Viene con una personalización predeterminada, predefinida, que es que yo no me pude resistir y que tuve que pedirla así. Y ahora lo vais a flipar más porque es de mágico, ¿vale? De mágico, con el número 11. Esa leyenda del fútbol de Cádiz, del fútbol aditano, del fútbol nacional. La liga española que dejo momentos para el recuerdo. Mágico González. Ahí está. Camiseta. Que me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia conseguirla y la verdad que estoy súper orgullosísimo. De tener la parte que, yo siendo de Ferrol, el año pasado, pues, el Racing de Ferrol y el Cádiz jugaron eliminatoria de playoff para subir a segunda división A. Y el Cádiz eliminó a Racing de Ferrol, al equipo de mi pueblo, de mi ciudad. Y la verdad es que hubo muy buen rollo. Entraron las aficiones, hubo hermanamiento, hubo... Fue un partido muy sano, no hubo ninguna pelea, todo fue genial. La gente de Cádiz que vino súper agradecida, súper amable. También hay mucha gente gaditana que por el tema de, bueno, de la Marina y demás, están aquí en Ferrol. Y la verdad es que me parecía un buen detalle tener la coseta del conjunto gaditano, del conjunto de Cádiz. Aquí, de parte de un ferrolano. Así que sin más, ahí está, mágico. Y terminamos este vídeo de camisetas de Aliexpress, ¿vale? Ay, que me quedo sin voz. Bueno, lo que os decía. Ahora, para terminar, hay muchos problemas en Aliexpress. Están cada vez las marcas muy encima. Están prohibidos ya casi prácticamente al 100% los anuncios de camisetas de fútbol. Aparecen, luego desaparecen a nada. A las horas, a las 3 o 4 horas desaparecen los anuncios. Otros se quedan, otros se van. Ya no hay vendedores fiables, entre comillas. Pero claro, los vendedores tienen que cerrar tiendas, volverlas a abrir con otro nombre. Andan un poco escapando de todas las prohibiciones que hay en Aliexpress. Cada vez es más difícil. Pero yo sé, si necesitáis ayuda, yo siempre lo he dicho. En la medida de lo posible que pueda yo. Pues contactadme en mi Twitter, que es arroba canalvapadri. Vuestra duda y demás. Y yo intentaré ayudaros y que consigáis la camiseta que buscáis. Siempre dentro de una lógica, claro. A ver, si me pedís una camiseta de un equipo rarísimo, pues lógicamente no la va a haber. Pero siempre hay posibilidad de encontrar chollos, pues por ejemplo como esta camiseta del Cádiz, ¿vale? O otras que hay por ahí. Segundo punto, segundo punto. Al respecto de Aliexpress, hay más opciones que Aliexpress, ¿vale? Yo, concretamente, bueno, me han contratado conmigo un vendedor de camisetas nacional. Que vende camisetas de este estilo. Camiseta tailandesa, triple A. Que es un nivel de calidad mayor que estas que os enseño aquí. También son un poco más caras. Pero bueno, es una opción que me ha parecido interesante para ofrecerosla a todos los suscriptores. Porque para todos aquellos que no les guste andar en Aliexpress, que les resulte muy complicado, que no se fíen de pagar con la tarjeta de crédito, pues a un... Bueno, una página como es Aliexpress, a un agente de China y demás que no les guste, que no se fíen y tal y cual, pues es muy respetable. Entonces, tienen esta opción, ¿vale? Que es pagarle a un vendedor de España y que ese vendedor sea el encargado de comprar la camiseta, de hacer el seguimiento, pedirla y llevarla al cliente. O sea, enviársela al cliente, ¿vale? Tú pagas, escoges la camiseta que quieres y te olvidas, sin más, ¿vale? Hablaremos de esto en el canal, ¿vale? Hablaremos de esto en el canal. Haré un vídeo explicando esta nueva forma de pedir las camisetas que os la traeré con un código de descuento para todos los suscriptores, básicamente, para que os podáis beneficiar de un mejor precio. Y, aparte de esto, aparte de esto, de este nuevo vendedor que os voy a ofrecer, que es una opción más, ¿vale? El que quiera utilizarla bien, el que no quiera, no pasa nada. Aparte de esto, hay más opciones aparte de Aliexpress. Y es que ha aparecido una página web que no es Aliexpress, que se llama DHgate, que es muy similar a Aliexpress y que no tiene ninguna prohibición, ¿vale? Y estoy indagando, estoy probando, voy a empezar a hacer pedidos en esa página para ver si realmente funciona, si es fiable. Si es fiable, porque una vez perdí dinero, si lo pierdo yo, pues ya está, si no lo perdéis vosotros, ¿no? Lógicamente. Y, en cuanto reciba los primeros pedidos, las primeras camisetas de DHgate, os las enseñaré, daré un veredicto de lo que me parece y haré un tutorial para comprar en DHgate, ¿vale? Igual que lo hice de Aliexpress, también lo haré de esta página para que tengáis constancia y podáis seguir todos los pasos. Así que, he explicado esto, he explicado esto, ya os dejo, perdón por el tostón, pero yo creo que valía la pena enseñar todas estas camisetas que me han llegado y daros una pequeña explicación, ¿vale? Así que, sin más, un like, ¿vale? Un like que se agradece muchísimo y más con todo el dinero que me he gastado comprando todo esto, que lo he hecho, a ver, aparte de que es para mi colección, también lo he hecho básicamente para enseñároslo a vosotros, los suscriptores, ¿vale? Un like, suscribiros al canal para que sigamos creciendo, lógicamente, que eso se agradece muchísimo, de verdad, que os suscribáis, compartirlo con vuestros amigos, para todos aquellos que quieran tener alguna camiseta de las que hay aquí, yo les puedo ayudar, compartir el vídeo y, sin más, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Si te ha gustado el vídeo, rebobina Mis palabras no se las lleva el Catrina Si te ha gustado el vídeo, rebobina Yeah, qué bonito Es el plaz, tío Suscríbete para más vídeos como este